Gracias a Pablo por insistir en que yo he de esta plática, aunque es un tema que no entiendo muy bien. ¿Puedo explicarles? Lo que voy a hablar hoy está en un artículo que se llama Topología de Superficies de Kervin, en un grupo de anomalías, que es un artículo de Daniel Sheinbaum, principalmente con varios autores, uno de los cuales soy yo. Entonces, es muy razonable que Pablo haya pensado que ya podía explicarles lo que estaba en ese artículo. Alejandro Aden y George Seno. Pueden buscar un artículo. En particular, si saben algo de física, probablemente no saben más fáciles de entender qué es lo que les diga. Bueno, entonces, las superficies de Fermi son algo un poco abstracto en la teoría de materia condensada. Son superficies adentro de toros, que les voy a explicar de dónde saben y cómo saben. Pero antes de hablar de eso, quería empezar haciendo como un repaso muy breve de más o menos cómo está organizada la mecánica cuántica y de qué tipos de sistemas cuánticos voy a estar hablando. Entonces, bueno, déjenme empezar por decir algunas inerabilidades sobre eso. La mecánica cuántica. La principal diferencia entre la mecánica cuántica y la mecánica clásica es que la mecánica cuántica es una teoría probabilista. En la mecánica clásica, la posición de una partícula se mide con coordenadas que son números reales. Y en la mecánica cuántica, en lugar de que las coordenadas sean números reales, son distribuciones de probabilidades sobre números reales. Entonces, esa es la principal diferencia. Es que uno, se usan variables aleatorias reales en lugar de números reales. Y la segunda diferencia es que, bueno, entonces esta teoría usa probabilidad de una manera esencial. Las cosas no tienen una posición fija, sino hay una distribución de probabilidades que dice dónde pueden estar, cosas de ese estilo. Pero la segunda diferencia es que esto no se hace directamente. No se representan directamente las probabilidades, sino que las probabilidades de la mecánica cuántica siempre salen como el cuadrado de la norma de un número complejo. Las probabilidades que hay se representan como cuadrados, no más al cuadrado de números complejos. Y bueno, te lo puedo representar así si quiero. ¿Qué significa eso? Lo que realmente tiene sentido en la mecánica cuántica los modelos en mecánica cuántica caracterizan son los números complejos esos cuyas normas al cuadrado son las probabilidades. Y entonces, por ejemplo, principalmente, de hecho, seguramente han oído que en un sistema cuántico el sistema puede estar en una superposición de estados, ¿no? Esas superposiciones quieren decir combinaciones lineales con coeficientes con m2. Y bueno, ambas cosas hacen cada uno de estos cambios por sí mismo le agrega algo de antiintuitivo a la mecánica cuántica. Primero, la probabilidad es difícil, ¿no? Es difícil tener intuición acerca de la probabilidad. No sucede de manera natural, sucede a través del estudio de la probabilidad. Pero lo otro lo hace peor. Las combinaciones lineales que se toman son de los complejos cuyas normas al cuadrado son las probabilidades, ¿no? Entonces, en particular, cuando dos de estos números se suman, las probabilidades no se están sumando. ¿Sí? Y eso es la fuente de muchas cosas que no son intuitivas en la mecánica cuántica. Por ejemplo, la suma puede ser cero, ¿no? Algunas pueden tener dos eventos independientes y la probabilidad de la unión puede ser cero. Entonces, eso complica mucho las cosas. Ahora, esto que estoy diciendo aquí es un poquito vago, déjenme decir más precisamente qué quiero decir con esto. Entonces, déjenme hablar, por ejemplo, de la ecuación de Schrodinger. Aquí, la ecuación lo que caracteriza es lo que llaman una función de onda y aquí esta función de onda tiene valores complejos y las variables son una es el tiempo y la otra es una variable espacial. Lo que, como esta función de onda para una partícula, digamos, como caracteriza dónde está la partícula es que si fijan el valor de t, la norma al cuadrado de la función es la densidad de probabilidad de la distribución en R3 que indica dónde está la partícula. ¿Sí? Sí, exacto. para t fijo esto aquí ya sabe los complejos y su norma al cuadrado es la densidad de probabilidad de la distribución que da la posición de la partícula en el motor. eso lo que significa es que se tiene que acumular la probabilidad de que la partícula esté en una región en un R3 en un R3 en el tiempo t peso es la integral de esto respecto a la media de N en R3. eso es lo que significa así es como la función de onda describe la posición de la partícula. No hay una posición fija, es una distribución y sigue la probabilidad de que esté en omega es la integral sobre omega de eso al cuadrado. Entonces, las probabilidades son los cuadrados de las nortes de estas cosas. Y la ecuación de Schrodinger indicará la evolución de esto con respecto al tiempo y lo que dice es que cambia la silla aquí aquí hay una ahorita explico esto aquí hay un cierto operador que se aplica a esta función esto esto es un operador lineal lo pensamos como el espacio funciones L2 en sí mismo. Y bueno, o sea, aquí estoy escribiendo una versión general que incluye muchos distintos tipos de sistemas que se estudian. Lo clásico es que esta cosa tenga un término que y ya empiezo a no saber las constantes ahí apareció la constante de Blanco después se puede poner puras versiones de ecuaciones ante las constantes las absorben en las definiciones de los operadores porque no recuerdo cuál es la manera sensable de ponerlas este ponen y veces en las coordenadas espaciales nada más más este multiplicar por una cierta función que se llama el potencial y el potencial lo usan para describir las posiciones permitidas de la partícula por ejemplo o sea si quieren prohibir que la partícula se meta en una región el potencial vale infinito multiplicar por el potencial cuando pongo una función así pelona en un operador quiere decir el operador de multiplicar por esa función esa notación es muy razonable porque cuando le aplico esto a una función más abro paréntesis y ya queda bien con esto se pueden describir varios sistemas por ejemplo uno de los modelos más clásicos de esto es modelar simplemente el comportamiento del átomo de hidrógeno y para eso el potencial sería inversamente proporcionado a la norma de X nada más bueno entonces este así ok es cuando B es 0 nada más tiene relación una partícula líquida este ok entonces las superficies de Fermi estas salen en el estudio de cristales se imaginan ustedes un cristal infinito cubre todo el espacio completamente homogéneo y este en ese los cristales son periódicos entonces para ese sistema se imaginan un hamiltoniano de este estilo donde no perdón antes de eso sí disculpen un caso común es cuando el hamiltoniano de hecho no depende del tiempo ok la X no tenía nada que hacer ahí esto quiere decir la operación de multiplicar por esta función este en el tiempo T es este operador entonces esto quiere decir le aplico esto a esta función pero un caso bastante común es cuando de hecho no depende del tiempo si el hamiltoniano tiene esta forma eso quiere decir que esta función es independiente de T y cuando el hamiltoniano es constante esta ecuación al menos formalmente esperaría que tuviera déjenme reescribirla para el caso nomás quitándola en el caso donde el hamiltoniano es constante simplemente aplicarle esto a psi y la solución debería estar armada por e a menos i vh t vh t vh 0 formalmente esto satisface esto y si el hamiltoniano es un operador acotado pueden definir esta cosa con la serie de potencias usual y convergen y si les da la solución la mayor parte de los hamiltonianos que de hecho se usan en mecánica acuática no son operadores acotados entonces esto tómalo como metáfora o inspiración de todos modos tienen soluciones estas ecuaciones y lo que reemplaza esta cosa es un grupo de transformaciones unitarias de un parámetro que tienen que probar que existe y eso requiere análisis pero también en ese caso tiene solución esta ecuación y en el caso de que h es acotado es esta la solución estos típicamente son no acotados y entonces en en este caso son especialmente importantes los eigen vectores del operador h porque si este si en el tiempo cero es un vector del operador h entonces en todo momento t la solución está dada por esto ahora esto es nada más un número y los Hamiltonianos que aparecen en estos sistemas son siempre operadores autoabstuntos entonces estos valores propios son números reales entonces esto de aquí es un complejo de norma 1 entonces eso quiere decir que en todo tiempo t la función de onda difiere de lo que era en el tiempo cero simplemente por multiplicar por un complejo de norma 1 entonces en particular la distribución que determina que depende solo de la norma al cuadrado esa no cambia entonces los valores propios los vectores propios del Hamiltoniano en este caso son lo que se llaman ondas estacionarias no es que literalmente la solución de esa ecuación sea constante pero su norma al cuadrado si es constante o sea constante con respecto a t no con respecto a x aquí ya oculté la dependencia de x o sea no depende del tiempo la norma al cuadrado entonces eso quiere decir que en todo instante tiene la misma distribución de probabilidad en el espacio para la posición de la partícula entonces en el caso de Hamiltonianos independiente del tiempo es particularmente importante encontrar los los vectores propios del Hamiltoniano porque eso representan como sistemas particularmente simples donde la distribución no cambia a lo largo del tiempo y este y estos son operadores autofundos con pocas hipótesis adicionales de hecho hay una base de Hilbert del espacio de Hilbert que consta de estos vectores propios y puede expresar cualquier estado del sistema como superposición o sea combinación lineal de estos estados puros cuando uno analiza un sistema mecánica cuantica típicamente eso es lo que hace primero buscar los vectores propios y este algunos de estos operadores H no su espectro no consta de puros bueno es propios el espectro tiene parte continua entonces lo que dije hay que hay que tener cuidado con interpretar eso de clase esas cosas bueno esos son esos son detalles técnicos de análisis funcional hay dos tipos de detalles técnicos en los que no voy a entrar unos de física que de hecho no lo que sé y unos de análisis funcional que no lo que sé pero no voy a entrar un poco en ellos ok entonces ahora les voy a explicar en qué clases de sistemas saben estas superficies de terreno la idea es que bueno aquí aquí salía R3 porque estaba hablando de una partícula pero igualmente pueden estudiar sistemas que constan de varias partículas entonces van a estar más coordenadas ponen R3 a la N el espacio de Hilbert siempre queda igual estos son separables todos son isomorfos en los espacios de Hilbert entonces la teoría como abstracta de la ecuación de Schrading y todo eso es exactamente igual sin importar cuantas partículas tengan de frías cómo sucede eso o qué cuadro es independiente del tiempo de Hamilton no pasa eso todo eso es igual entonces los sistemas que vamos a estudiar es cuando tienen muchas partículas en un cristal infinito que llena todo el espacio entonces ahí vamos a estar trabajando en el espacio de Hilbert con funciones complejas en R a la D con la luna D grande este y tres veces el número de partículas máximo vamos a suponer que lo que distingue un cristal es que es periódico al menos tiene un grupo de simetrías grande que al menos incluye traslaciones entonces vamos a suponer que el Hamiltoniano tiene Z en el grupo de simetrías y esto lo que quiere decir precisamente es que lo mismo a ver si la misma a ver entonces esto lo que quiere decir precisamente es lo que sigue para cada uno de estos o sea como expreso en términos de si tengo uno de estos Hamiltonianos la simetría bajo traslaciones la puedo expresar diciendo simplemente que este potencial es independiente de T y es periódico en X cuando cambio X por X más un vector de coordenadas enteras esto vale lo mismo como lo digo más abstractamente para un Hamiltoniano independiente del tiempo cualquiera que no esté expresado de esa forma digo que conjunta con los operadores de traslación entonces para cualquier vector aquí puedo definir el vector el operador de traslación que una función la manda a la función trasladada y entonces esto lo que significa es que para cualquier de aquí el Hamiltoniano conjunta con ese ordenador y entonces para este sistema se puede simplificar con lo que se llama el teorema de que es lo que les voy a escuchar ahora si supongo que tengo estas simetrías entonces h lo que dice el teorema es esto tiene una base de hay funciones sí de la forma de funciones de h perdón aquí aquí les cambié la notación ahora phi va a ser esta phi de cero lo que les dije es que en general cuando uno analiza estos interesa encontrar las las funciones de h y siempre tienen una de esas pueden definir una onda que satisfaz la ecuación de Schrodinger por medio de esta fórmula entonces el análisis se concentra en encontrar las funciones ahora voy a adelantar con psi una de estas si es una función nada más de las variables espaciales ya no tienen es psi de cero ok que son de la forma tienen eh tienen una fase que está controlada por aquí algún vector de dirección que da el coeficiente y esta parte es periódica una función beta ¿te voy a decir? ¿una función beta? sí sí y aquí periódica quiere decir con respecto a todas las direcciones en z a d eso es lo que lo que dice el corona de brojo ok esto no es fácil esto no es difícil de ver esto no es difícil de ver esto no es difícil de ver este no es quejar la demostración la idea es que si suponen que h tiene todas esas simetrías el conjunto de estos operadores junto con la h todos estos son una bola de operadores autofjuntos que conmutan 2 a 2 y entonces en ese caso hay hay una versión del teorema clásico de algebra lineal que si tienen matrices diagonalizables que conmutan 2 a 2 son simultáneamente diagonalizables hay un teorema espectral que pone a todos estos en una forma canónica simultáneamente todos estos son simultáneamente diagonalizables hay funciones para todos juntos entonces si esas hay funciones simultáneas para todos los operadores y h son hay una base de ellas que es la base de la que estaba hablando el teorema de Bloch en la conclusión ahora lo que necesitamos ver es que esas hay funciones simultáneas de todos estos son de esta forma que la parte no periódica se puede extraer una función así y lo que queda es nada más periódico ok entonces o sea si hay en función de todos estos simultáneamente hay en función simultánea de estos entonces en particular hay en función de todos los operadores de traslación y eso lo que quiere decir es que la traslación por B aplicada a Psi es algún escalar que depende de B por Psi ¿no? esa hay en función de cada un de esos pero sabemos que trasladar por B y luego trasladar por W es lo mismo que trasladar por B más W entonces si le aplican ambos lados a Psi lo que obtienen es que lambda de U lambda de B por lambda de W es lambda de B más W entonces lambda que es lo que dice para cada elemento en Z de D cuál es el eigenvalor de esa función es un homomorfismo de grupos y entonces los homomorfismos de grupos si son precisamente de esta forma ¿no? o sea si tomo la por ejemplo la base canónica y a este y al valor de lambda y lo escribo como e a la este e a la y a y y por x a la k el vector de todas las k alfas me determine el homomorfismo aquí esto está en r a la d y está bien definido salvo múltiplos enteros de dos pie en cada columna ¿no? entonces eso es la lambda y la u de donde la sacamos déjenme ver si le voy a atinar al signo quiero menos allá entonces simplemente esto digo esta lambda aquí la estoy usando en z a la d aquí puse que esto pertenece aquí pero no quiero decir eso quiero decir escoja números reales esos números reales solo van a estar bien definidos módulo esto pero elijanos ¿no? y entonces ya que tengo un vector de números reales se lo puedo aplicar puedo tomar punto punto como otra cosa aquí ya nada es interno entonces defino esto y como lo que digo es que esta ecuación me dice que un resultante es periódica ¿no? entonces esta ecuación ya ha aplicado un argumento de x lo que me dice es que psi de x menos b es igual a la lambda de b psi de x y si sustituyen psi en términos de u aquí y se acuerdan que lambda debe ir a esto les queda que u es periódica y si no les queda que u es periódica es más porque me equivocan ¿sí? ¿sí está claro? entonces este esto no es principalmente lo que nos va a interesar todavía las psi en las que estábamos interesadas originalmente eran hay funciones del latrociano h ¿no? y el teorema de Locke nos dijo que en lugar el ah sí por notivos que no voy a explicar los valores del Hamiltoniano se llaman energías entonces no están con letras como ahí ¿ok? entonces esto aquí es un esto es un número entonces estábamos interesados en las funciones del Hamiltoniano y el teorema de Locke nos dice que estas se pueden describir en términos de estas otras funciones u y esas u ¿qué satisface? ¿cómo las puedo encontrar directamente? ¿a qué corresponde la propiedad de ser hay en función del Hamiltoniano para la u? y eso lo obtenemos simplemente sustituyendo la definición u era e a la y k por x ¿sí? entonces ahora aquí esto denota el operador de multiplicar por esta función de x ¿no? perdón u y entonces eso quiere decir que u es un valor propio un vector propio con el mismo valor propio e de este operador modificado es el Hamiltoniano conjugado por el operador de multiplicar por esto entonces estas funciones periódicas son hay en vectores de otro operador relacionado pero ese operador depende de k entonces este o sea para cualquier combinación elegir una k y elegir una u periódica que sea hay en función de esto tenemos una hay en función de Hamiltoniano ok y entonces este nuevo Hamiltoniano parametrizado es una función que va del espacio de los posibles k que es un toro a los operadores agotados en nuestro espacio lo que describe lo que describe es lo que describe es perdón le voy a poner algo para distinguirlo del original esto es esto es lo que se llama el Hamiltoniano de Bloch el Hamiltoniano de Bloch es una familia parametrizada de Hamiltonianos el parámetro es esta k que era el vector de exponentes que está bien definido módulo 2pi zt entonces esto para cada punto en este tor nos da un operador y analizar el sistema original que tiene simetrías de z a la d es equivalente a buscar estas hay refunciones para esta colección de operadores parametrizados entonces tenemos esta este es el Hamiltoniano de Bloch que no es un solo Hamiltoniano sino una familia parametrizada de Hamiltonianos y acudir en el 3 solo 1 de 1 si lo que quieres saber típicamente querrías conocer todas las hay infunciones de H entonces querrías conocer todas las hay infunciones de todos los H de K pero bueno el objeto principal que necesito es de este Hamiltoniano de Bloch entonces ocurre cuando tienen un sistema con este grupo de simetrías donde quiere decir que conmuta con traslaciones con respecto a estos puntos bueno ok entonces ahora las superficies de Terra cuando o sea cuando tienen un sistema en uno de estos cristales idealizados que se extienden indefinidamente en todas las direcciones pueden ser mucho periodo de este sistema el caso que comúnmente se analiza es lo que se llama la aproximación sin interacción en esta aproximación sin interacción simplemente no considera los términos de interacción entre los distintos electrones y parece que es un modelo aceptable piensas que cada electrón por separado se rige de acuerdo al ecuación de Schrödinger para ese Hamiltoniano fijo pero entonces hay varios de estos valores propios los niveles de energía y conforme sube la energía del sistema lo que sucede es que estas funciones las alienfunciones denotan niveles correspondientes a sube el valor y eso se va llenando de electrones de uno por uno y cuando tiene la energía total del sistema están llenos todos los niveles hasta ese punto y vacíos de ahí en adelante los electrones solo pueden tomar estos no pueden tener cualquier energía tienen que ser muchos alienvalores entonces la superficie de Fermi es una superficie metida en este toro que se llama la zona del Boulin así que no me acuerdo de esa cosa es que este y es la superficie que consta de los puntos aquí donde el si está ocupado el estado correspondiente a esa última energía la energía de febrero entonces típicamente uno hace dibujos de este estilo a este déjenme llamar de X entonces X es homeomorfo a un toro y grafico tengo X aquí R acá y entonces lo que hace uno es en cada punto de X en la remanada vertical de esto pones el espectro de H de K y el espectro pues puede tener valores propios que son puntos sueltos el espectro puede tener una parte continua que este en eso corresponde a los puntos del espectro donde el operador menos una lambda está en la parte continua si H de K menos lambda a veces la identidad tiene imagen densa o en términos del terreno espectral porque estos son los puntos hay una medida espectral asociada de un operador espectral y esa la descomponen con una parte atómica más una parte que es absolutamente continua y ese es el espectro continuo entonces hacen eso simultáneamente en todas las rebanadas dibujan los valores propios y la parte continua del espectro y cuando juntan todo el dibujo les quedan unas bandas que corresponden a la parte continua los vectores propios les dan curvas que pueden por ejemplo desaparecer adentro de una banda ser absorbidas de nuevo esto requiere bastantes cosas técnicas de análisis funcional ver que por ejemplo puedo seguir localmente un valor propio y determino una función continua del toro a los reales pero eso es cierto para ciertas clases de hamiltonianos que son que incluyen los que aparecen de hecho en la física todo esto hay un juego de la teoría se puede desarrollar bastante general para operadores pero no todos los interesan porque no todos los hamiltonianos de hecho tienen aplicación física no todos los operadores merecen ser llamados hamiltonianos pero entonces es cuestión de hacer ambas cosas la parte de análisis funcional y luego checar si los hamiltonianos que de veras le interesa a la gente que estudia estas cosas cumplen esas hipótesis y el resultado es que si puedes suponer que estos valores propios de terminación funcionan hasta que a menos de que caigan en la parte continua a veces pueden volver a salir entonces todos los estados están ocupados hasta cierto nivel que es el que se llama la energía de Fermi y se puede normalizar típicamente eso se hace toma la energía de Fermi como sea eso quiere decir que todos los estados que corresponden a valores propios hasta aquí están llenos con un electrón y de aquí en adelante están vacíos y la zona de la superficie de Fermi se refiere como en el nivel de la energía de Fermi para que K se están de hecho de hecho tienes para ese valor de K una en función del Hamiltoniano de Bloch entonces la intersección de todo este dibujo con el eje X el eje X entonces es de Junto entonces estos son algunos puntos adentro del Toro aquí estoy dibujando el caso en el que D es 1 digamos entonces el Toro pienso como este intervalo con los extremos identificados y la superficie de Fermi es esta colección de puntos pero pues en general son como los ceros de una de estas funciones que dan el valor propio entonces es algo de codimensión 1 ¿no? eso es lo que se llama la superficie de Fermi y este lo que lo que estudiamos con Daniel Alejandro Adelmi-Semen ¿no? fue cuando estas son estables topológicamente se estudian se estudian también deformaciones de sistemas cuánticos lo que se llama evolución adiabática bueno de hecho en general se estudia la evolución de sistemas y este y la y para para si quieren una manera de deformar un sistema pues es simplemente cambiar su Hamiltonian ¿no? y pues hay varios tipos de procesos físicos unos modelados que se modelan de distinta manera la evolución se suele separar en diabática y adiabática y diabática es en la que hay una transición abrupta y todo cambia y la adiabática es donde las cosas cambian gradualmente en particular en la evolución adiabática estás pensando en un sistema que empieza digamos un hamiltoniano que si es dependiente del tiempo pero que para tiempos cercanos al cero hay una correspondencia entre las funciones del hamiltoniano tiempo cero y en esta y que el sistema naturalmente si tienen este estado evoluciona para llegar al otro todo cambia gradualmente entonces eso matemáticamente como se suele modelar es con una motopía entre los bueno con una trayectoria en el espacio de operadores entre los hamiltonianos y a través del problema de Bloch como pues esta fórmula depende continuamente de H el H por queda relacionado con el otro sistema a través del monotopía entonces la en la evolución adiabática uno de estos lo vamos a vamos a decir que puede evolucionar adiabáticamente a otro hamiltoniano de Bloch si son monotópicos ¿ok? esta es una suposición en el novelado lo que sea que signifique evolución adiabática matemáticamente se puede modelar como motopías entre los hamiltonianos de Bloch ¿ok? este dos o sea el sistema correspondiente a uno de estos vamos a declarar que nuestro modelo puede evolucionar adiabáticamente al sistema correspondiente a este otro hamiltoniano precisamente cuando sean homotópicos los dos ¿ok? y entonces cuando la gente habla de estabilidad topológica de las superficies de Fermi a lo que se refiere es a estudiar cómo cambian con respecto a a homotopías del hamiltoniano de Bloch ¿ok? y entonces este entonces aquí vamos a ver en este caso del cristal infinito con periodicidad en todas las direcciones ¿qué podemos decir? este la pregunta es pues más exactamente ¿qué tipo de operadores es este? este estamos suponiendo que son operadores acotados por cierto les dije que típicamente no son los sistemas reales hay trucos para lidiar con eso si quieren se hagan la transformada de RIS y simplemente les da una topología distinta y pues eso es lo que cambia el modelo es que estamos pidiendo que estas funciones sean continuas entonces ¿qué familias de operadores son continuos de RIS y hay una serie de resultados de esa relación pero este hay la transformada de RIS que a cualquier operador no acotado vuelve no acotado creo que salen así entonces si tienen un operador autoajunto no acotado esta transformada de RIS si es acotada entonces al espacio de operadores autoajuntos le pueden dar la topología copiada de la acotados a través de este de este isomotero no pueden interpretar la métrica de claro que esto es un isomotero pero bueno eso es un detalle también entonces estos operadores como les decía son ampliuntos rosa no voy a suponer que son ampliuntos porque así son los Hamiltonianos que se usan y es físicamente razonable también suponer que no hay niveles de energía que los valores propios están acotados por abajo que no hay energías arbitrariamente negativas y entonces lo autoajunto hace que lo mismo suceda este hacia arriba entonces me estoy alentando perdón no nada más hacia abajo sí pero lo razonable es suponer eso que no hay niveles de energía arbitrariamente negativos ahorita regreso a eso lo otro que voy a decir es que para suponer que esto es genérico que los sistemas que son genéricos son los únicos realmente observables en la naturaleza de esta forma y es que para cuando observas un sistema sin vera genérico ya cambian es razonable suponer que los vectores propios en este nivel de energía de Fermi forman un espacio de dimensión finita de hecho típicamente se generaría uno a uno pero entonces es razonable suponer ahorita voy a explicar qué es esto que la dimensión del núcleo no parece que la energía de Fermi fuera cero entonces que el núcleo es de dimensión finita ahora si lo que quería decir como es autoapunto eso quiere decir que también es de codimensión finita y entonces este operador es un operador de fretform fretform significa eso que tanto que el núcleo es tanto de dimensión como de codimensión finita entonces estos son operadores de fretform autoapuntos eso es razonable suponer y este hay un artículo de aquí que se llama teoría de índice para operadores de fretform no autoapuntos sino hermitianos pero es lo mismo que estos si multiplico esto un operador autoapunto por i obtener un artículo entonces tiene un artículo sobre teoría de índice para operadores autoapuntos digamos donde prueban que este espacio de operadores autoapuntos en la tecnología de la normal se descontone en tres componentes tiene que esa unión ajena de tres componentes conexales y estas están definidas así S A más son los operadores esencialmente positivos esencialmente o bueno tal vez esencialmente positivo definidos un operador o sea eso lo que significa es que existe un subespacio de codimensión finita eso es lo de esencialmente donde T es positivo definido en B entonces esto es esencialmente positivo entonces por ejemplo no puede tener una infinidad de valores propios negativos distintos y hay esta componente esencialmente negativos que se define exactamente igual hay un subespacio de codimensión finita donde es negativo definido el operador y estos son los demás lo que prueban es que todos los demás son una sola componente conexa además prueban que estos dos son contraíbles y prueban que son contraíbles con la utopía de línea recta tomando un punto ahí que la combinación convexa siempre está en la misma componente eso les da un punto siempre es un operador de los autopuntos esencialmente positivos entonces esa es la información acerca de este espacio entonces cuando tengo dos por ejemplo si sé que estos caen en la componente de los esencialmente positivos automáticamente son otópicos porque este espacio es contraíble y se pueden argumentar que es físicamente razonable suponer que de hecho cae una componente esta esencialmente positiva en esta estrellita digo así intuitivamente esto quiere decir que solo tiene un número finito de valores propios negativos esta quiere decir que solo tiene un número infinito de valores propios positivos incluso estas son todos los demás operadores entonces bajo ciertas para estos sistemas de cristales es razonable suponer que primero no bueno que hay estas bandas de espectro continuo y que la energía de Fermi está en medio de las dos entonces ya con una banda de cada lado ya tienes que estar en la perdón eso es que uno supone eso disculpenme revolví esto con la siguiente cosa que quiero decir olvídense de eso último este entonces esto es un número finito de valores propios negativos esto es un número finito de valores propios positivos ¿no? y esto es una infinidad de ambos básicamente y lo que es razonable suponer para los Hamiltonianos en este caso es que las energías no son literalmente negativas pero que si hay una infinidad de energías hacia arriba entonces eso te pone en esta componente entonces para estos sistemas un cristal infinito con partículas que no interactúan es razonable suponer que los Hamiltonianos de Bloch caen en esta componente y entonces automáticamente cualquiera dos son homotópicos porque este espacio es contraíble entonces eso lo que les dice es que ninguna superficie de Fermi es topológicamente estable para estos sistemas cuando toman la superficie de Fermi siempre puede bajo este supuesto evolucionar adiabáticamente a otro donde no es vacía la superficie de Fermi o cualesquiera dos son equivalentes en particular se puede obtener el vacío hay un modelo razonable con una banda abajo y una arriba entonces ahí esta superficie de Fermi es vacía nadie cruza en eje cualesquiera dos son homotópicas entonces ninguna es estable eso ya se conocía en la literatura en física pero según Daniel que si la ha leído esa literatura en física este es el argumento matemáticamente más simple que hay para predecir que uno espera que las superficies de Fermi sean todas inestables en ese caso cuando tienes simetría completa de traslación en todas las elecciones y ¿y qué son físicamente? eso bueno que la superficie de Fermi sea inestable no sé una interpretación directa de eso pero lo que sí te quiero decir si si estás solo interesado en propiedades que la evolución radiobática es peas que conserve todos son equivalentes o sea eso quiere decir que los detalles del Hamiltoniano específico importan un poco de hecho si no sé eso no es una buena respuesta la respuesta honesta es que no sé pero algunos sistemas se han estudiado y ya sabes que en el sentido de evolución radiobática todos son equivalentes y para para terminar nada más quería decirles brevemente qué sucede cuando no para otro tipo de sistemas aquí supusimos que tenemos un cristal que se extendía indefinidamente en todas las direcciones en RL y entonces podían tener como grupo de simetrías un grupo que contuviera ZD ¿no? este otra familia de modelos es cuando toman nada más un encendispacio ¿no? toman aquí adentro R a la de 1 plus el rayo y si tienen un cristal con esta forma de semispacio no tienen simetría de traslación para el sistema en la dirección en esta dirección ¿no? porque trasladar hacia acá te sacan un cristal pero siguen teniendo simetría pueden simetrías de traslación en estas direcciones y en este caso pueden aplicar el teoría de Bloch parcialmente solo a esas direcciones ¿sí? y en ese este y haciendo haciendo eso tienen pues otra forma para estas en función es el Bloch las Qs ahora solo se ven periódicas en las primeras de menos variables no serían periódicas en la última y este y veo que se está acabando el tiempo entonces lo que se traduce finalmente para los nuevos Hamiltonianos de Bloch es que ahora estos van a estar definidos no en el todo de dimensión D sino en el todo de dimensión D-1 porque solo estamos aplicando el teoría de Bloch en las primeras de menos variables y este por lo que sucede con la otra dirección que es razonable físicamente suponer acerca de los valores que toma el Hamiltoniano en los cambien en ese caso esos son como los Hamiltonianos de sistemas en un rayo estos para cuando ya fijan la carta y entonces para esos el caso que es interesante en estos cristales en semiespacio es cuando suponen lo que me estaba haciendo Horace adelantando hace rato que hay una banda arriba y una banda abajo de espectro continuo y suponen que ustedes están que la energía de Fermi está en el hueco entre esas en ese caso los Hamiltonianos caen en la componente estrejita porque tienen la banda arriba y abajo entonces para este caso del cristal en un semiespacio lo razonable es suponer que el Hamiltoniano de Bloch va del toro de la dimensión de menos uno a la componente estrejita de los cuadradores a dos puntos y el mismo artículo de Adi Eisinger prueba que esto es un espacio clasifica categoría topológica compleja en grado menos uno entonces las clases de evolución adiabática para este tipo de sistemas están en biyección con K al menos uno del toro de la dimensión de menos uno y otra cosa que se estudia para estos sistemas es que pasa si aquí estamos hablando de simetrías de traslación que pasa si aparte de estas simetrías nos concentramos en sistemas que tienen alguna otra simetría y evolución adiabática que preserve esa simetría por ejemplo invertir el tiempo podemos fijarnos en sistemas donde que sean reversibles que invertir el tiempo solo cambia el signo varias otras simetrías cada una de esas corresponde entonces a suposiciones acerca de la acción de las simetrías extras aquí y acá y estaríamos tomando clases de homotopía equivariantes de funciones del torre de dimensión de menos uno a este espacio y con unos problemas de Matsumoto que son de estilo de los de Atilla y Singer en ausencia de una acción de grupo Matsumoto probó algunos para acción de C2 para distintos tipos de acción de C2 en grupos cíclicos de 2.2 en los operadores de 2.2 y entonces usando esos argumentos podemos probar que para esos casos donde estudiamos solo sistemas con cierto tipo de simetría adicional a esta y solo evolución adiabática que preserve la simetría las clases de evolución adiabática están clasificadas por cosas como la categoría real de Atilla del toro en grado menos uno en algunos casos por lo que se llama categoría simpléctica categoría ortogonal en grado menos siete usando una combinación de esos resultados de Matsumoto acerca de estos espacios que clasifican aquí aquí lo que prueban Matilda y Singer acerca de esto bueno esto ellos de hecho están trabajando con los que son ¿cómo se llama? skewed joint no motopuntos sino con un signo menos extra pero multiplicar por i es un homomorfismo entre estos gestos y lo que prueban de esto es que es equivalente homotópicamente y dan una equivalencia homotópica explícita al espacio de lazo de los operadores de Fredholm y hay un teorema más viejo que dice que los operadores de Fredholm clasifican teoría K entonces como este es lazo de Fredholm clasifica K esto lo prueban construyendo una equivalencia homotópica explícita entre estos operadores de Fredholm skewed joint en la componente esterilita y lazos de operadores de Fredholm muchas gracias gracias